Mi nombre es Anette Estrada Martínez, hago parte del colectivo de mujeres de la Comunados y el plan sectorial de mujeres. Hoy en Casa Gardeliana nos invito a la Secretaría de Mujeres para que nos reunamos y estemos de acuerdo varias mujeres de procesos y no procesos de mujeres para que establezcamos las prioridades que necesitamos las mujeres en esta Medellín. El plan de desarrollo debe ser integral y ese plan de desarrollo, si no incluimos a las mujeres, seguramente vamos a seguir trabajando el tema de inequidad y desigualdades. Las mujeres venimos luchando por conseguir una igualdad y una equidad. Es necesario que pongamos la voz, nuestra palabra en los proyectos que queremos nosotros tener en el plan de desarrollo. Medellín cuenta conmigo.